¿Qué tal amigos de Lucha Libre Fans? Ya estamos aquí una vez más en la sección que le está gustando a esta gente a toda la gente que siga a Jorge A. García en su página Bueno, seguimos con las llaves de la lucha libre con algunas llaves que son conocidas podemos hacer algunas variantes para este ejemplo vamos a llamar a uno de nuestros compañeros de la próxima generación que viene de buenos luchadores él es Killer Wolf que está con nosotros que nos va a hacer el favor de ayudarnos a poner esta llave esta llave se llama Cristo Sentado ¿Por qué? Porque estamos castigando la rodilla y estamos jalando a fin de que cortemos la respiración juntando su cabeza con mi cuerpo para que no pueda respirar y pueda darse por vencido vamos a hacerlo primero de una forma rápida y después vamos a explicar lentamente cómo se aplica y dónde se castiga a ver, entramos en toma de referencia esta es la forma en que estamos castigando ahora lo vamos a hacer lento acércate ya que derribé a mi contrario hago un 4 con sus piernas metiendo la pierna arriba de su muslo estoy amarrando con mi peso mi pierna y al momento que yo me voy para atrás lo voy a jalar de la nuca esto que pasa que estoy aplicando un 4 una cruceta en las piernas y al jalar su nuca estoy cortando su respiración eso se llama Cristo Sentado seguimos con ustedes amigos de Lucha Libre Fans aquí su amigo Billitronic bueno seguimos con este repertorio de llaves ahora vamos a hacer lo que es una cruceta a las piernas de forma tradicional pero para eso necesitamos derribar primero al contrario el derribe viene después de una toma de referee o sorprendiendo al contrario lo vamos a derribar y de frente a él nos vamos a poner de espaldas haciendo un foreline o una cruceta tradicional a las piernas que va a ser definitiva para lo que es el contrario lo vamos a hacer rápido y después explicamos lentamente de cómo se aplica entramos en una toma de refre me volteo hago la cruceta me volteo sin soltar estoy lastimado ok vamos a hacerlo lentamente ya que derribí a mi contrario bajo una pierna entro me pongo de espaldas y al momento de hacer de espaldas las hago línea de cuatro amarro y me voy sobre la cruceta aquí el castigo es su espinilla sobre su pierna al momento de yo jalarla lo lastimo ok 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 amigos de lucha libre fan bueno seguimos con este repertorio de llaves de la lucha libre mexicana esta llave que vamos a presentar ahorita nos van a apoyar rey azteca y killer wolf en la ejecución de esta llave es una llave muy vistosa y es contundente es un martillo al brazo con una cruceta a las piernas y debemos de cargar al contrario vamos a verla bien vengan vengan como ven castiga el hombro castiga la pierna y sobre todo el peso hace que esto sea con tu rollo. Ok amigos de Lucha Libre Fans, a petición de ustedes y por comentarios que hemos recibido vamos a hacer una de las llaves que nos piden que la enseñemos paso a paso y que también es una de las llaves clásicas y muy vistosas de la lucha libre. Esto se llama La Casita, fue creada por el gran Pepe Tropicazas y toda la dinastía de casas es su sello personal. Vamos a ver cómo la aplicamos y para qué sirve. Ok amigos, bueno, le hicimos de una forma rápida o eficiente como si estuvieramos en un combate pero ahora lo vamos a ver paso a paso para que se den cuenta cómo se ejecuta. Entramos en toma de referee, estoy tomando el brazo de mi contrario, estoy pasando y lo estoy llevando a la lona. Ya que lo sometí, debo de pasar mi pierna derecha por arriba de tu hombro, enganchando lo que es su brazo. Al mismo tiempo y con una rapidez debo de rodar al frente y llevármelo hacia un lado. Al momento de estar poniendo las espaldas planas de mi contrario, debo de amarrarlo, pierna y brazo, para que él no tenga escapatoria. Y así es como la casita se hace efectiva.